Bueno, ahora estamos con el doctor Gastón O'Donnell, vos sos rector de UCES. Gastón, bueno, primero agradecerte porque decía mucho que no estabas en el programa y después te quiero llevar a un tema un poquito delicado, pero que se trató hace unos programas atrás acá en este programa, ¿no? O sea, todos hablamos de lo mal que están los chicos, de lo mal que llegan a la universidad, de lo poco que comprenden textos, de las dificultades que tienen para entender matemáticas y sobre todo en el primer año de la universidad. Y acá viene un invitado que dijo, planteó también las dificultades que se tenía todo el sistema educativo para conseguir buenos profesores. Contanos cuál es tu experiencia como rector, ya tenés varios años de rector, o sea, has sido profesor también. Sí, también como profesor, es verdad. Sí, hay dificultades siempre. Cualquier proyecto que querés encarar en general tiene desafíos. Lo que tiene es que el medio educativo es un medio cambiante y las disciplinas que se desarrollan en la universidad todo el tiempo se están transformando. Y aparece la ligación con la tecnología o con las nuevas tecnologías ligadas al aula, que en muchos casos las universidades las quieren seguir, quieren adoptarlas, quieren desarrollarlas, quieren que sean aplicadas en el aula. Sí, lógico. Y además eso se ve como una carrera, se ve que si no se hace, se van perdiendo escalones, entonces las instituciones quieren estar al día con eso. Claro. Pero hay un eslabón que es quién usa la tecnología, cómo se usa y si hay suficientes docentes capacitados en el uso de la tecnología. Es cierto que hay una tendencia a que es difícil cambiar, es difícil modernizarse, es difícil evolucionar. Para un docente de muchos años, plantearse eso, bueno, significa un desafío importante. ¿Las universidades han capacitado a esos docentes? ¿Los docentes han aceptado ese tipo de capacitación o ha habido mucha resistencia? ¿Cómo está siendo el proceso? Porque deben estar en proceso todavía. Está absolutamente en proceso, te diría que no ha habido, hay resistencia. ¿Hay mucha resistencia? Hay resistencia, hay, digamos, no está tan claro para las universidades cómo capacitar a los docentes. Si vos te fijás, los distintos programas de desarrollo, capacitación profesional, capacitación docente, no hay tantos, no hay tantas universidades que capaciten a sus docentes, o docentes de otras instituciones. Nosotros tenemos un programa de especialización en docencia universitaria, vienen nuestros profesores, ahí vienen de otras instituciones, no hay tantos otros. Y el tema de la tecnología y el manejo de la tecnología es un punto importante porque ahí está donde está la resistencia. Muchas veces se cae en lo que es, lo que se llama usar la tecnología con un concepto marquetinero. Entonces se ve que hay ciertas instituciones que les gusta mostrar la tecnología que tienen para, bueno, con un concepto de mostrarse como instituciones de vanguardia que manejan alta tecnología. El punto está, cuando se quiere adoptar en forma más o menos masiva la tecnología más desarrollada, bueno, cómo se hace y quién lleva adelante ese proceso. Y eso termina en un ser humano que generalmente tiene muchos años de trayectoria dando clases del mismo modo, de un modo, digamos, que no cambia, que no hay ruptura. Por ahí va, Gastón, yo me imagino que hoy los chicos que manejan todas las tecnologías, y mucho mejor al menos que yo, seguro, si el profesor le da la clase como me la daban a mí hace 30 años, es normal que el chico se aburra. O sea, no lo motivás porque los chicos necesitan estar motivados. Hay carreras que están muy volcadas, sobre todo las carreras de comunicación, las carreras del área de comunicación. Ahí la tecnología nos cambió, manda, sí. Sin embargo, conseguir docentes que estén también en el mundo profesional no es tan fácil. No cualquier institución puede tener docentes en el área de comunicación que estén en el mundo profesional y no en el mundo puro de la docencia. En general, las carreras de comunicación son dadas por docentes que solo están en el área de docencia, docencia, y en algún caso también investigación, pero menor todavía. Ah, mira, no sabía eso. Entonces, el mundo profesional en el área de comunicación no va tanto a las aulas, no se vuelca tanto en el área docente. Están muy metidos en el mundo profesional. Y ahora te pregunto... O sea, rara vez vas a ver profesionales de la comunicación, en las distintas áreas de la publicidad, de la comunicación social, del periodismo, dando efectivamente, ocupándose de la docencia efectivamente y por periodos prolongados. O sea, que ahí es todo un tema conseguir buenos profesores. No, diría buenos profesores. Buenos profesores hay. Lo que es un desafío es conseguir a quien está en el borde de la tecnología, manejando la tecnología profesionalmente. Correcto. Eso lo hacen, lo pueden hacer instituciones que estén muy ligadas al mundo de la profesión, en el mundo profesional. Y no todas las instituciones tienen ese perfil. Sí, ustedes sí. Sí, no quiero ser autoreferencial, pero tiene que ver con eso. Sí, tiene mucho que ver con eso. En general, cuando la institución o la universidad, en este caso, tiene un perfil muy académico, bueno, le va a costar tener ese perfil de docente. Sí, está clarísimo. Hasta en el área de los posgrados, porque ahí está un tema, o sea, yo no puedo ser profesora de un posgrado si no tengo mínimo esa jerarquía, o sea, no puedo dar clases en un doctorado si no soy doctor. Claro. Y de hecho, realmente, o sea, sobre todo en el tema de los doctorados, yo inclusive tengo conocidos y amigos que han cursado la carrera de doctor, pero no tienen el título de doctor porque nunca han hecho la tesis de doctorado. O sea, ¿y ahí pueden ser igual profesores o no? Bueno, pueden ser profesores para algunas materias con alguna composición, es decir, vos podés tener algunos que no sean doctores, pero es una composición mínima, tiene que estar muy justificado, tiene que tener idoneidad en el tema y no tiene que exceder de ciertos porcentajes, porque con IAU te mira todo eso. Claro, por eso te preguntaba, ahí debe ser dificilísimo conseguir... Ustedes tienen doctorados y tienen un montón de carreras de posgrados. Tenemos carreras de posgrado, tenemos especializaciones, tenemos maestrías y tenemos doctorados también. Te diría que el problema más grande con los doctorados es con los doctorados en áreas novedosas. Por ejemplo, un doctorado en abogacía que nosotros tenemos, bueno, hay doctores en abogacía y hay en distintas áreas, en las distintas áreas de derecho encontrás doctores. Argentina tiene una larga tradición. En medicina o en salud pública, como tenemos, también. El problema es cuando querés encargar un doctorado en un área novedosa, más es, por ejemplo, oftalmología, que es un tema que tenemos en el proyecto. No hay doctores en la oftalmología porque no hay ningún doctorado en la oftalmología. Si sos el primero... Entonces, los capacitas vos, la misma universidad, disculpá mi ignorancia, ¿no? Pero es... Tenés que tener doctores en medicina. Ahí hay. Y los doctores en medicina tienen que tener especialización en el área que vas a desarrollar. Pero es un área nueva, no hay doctores en esa área. Entonces tenés que tener gente que tenga el grado de doctor y además tenga especialización profesional en esa área. Por ejemplo, este caso de oftalmología. No, te preguntaba esto porque, bueno, los posgrados, si bien ya hace muchos años que están funcionando, pero bueno, todo, digamos que este boom de posgrados es relativamente nuevo. Es nuevo. No sé, decime vos, ¿cuántos años tiene más o menos? Y el boom debe tener de 10 años para acá. Sí, 10 años. Y además hay una gran influencia de otros países que vienen a cursar los doctorados a la Argentina. Es impresionante la cantidad de extranjeros que hay cursando carreras de posgrado. Muchísimas. Está como de moda la Argentina en ese sentido. No, creo que a pesar de todos los problemas que todos sabemos que tenemos en educación, porque, bueno, no hemos salido muy bien parados últimamente, pero creo que somos buenos. Todavía somos referentes. Todavía somos referentes. No sé decir todavía, somos referentes en Latinoamérica, sobre todo. Somos referentes en Latinoamérica. Pese a esto que vos decís, este tema de que los rankings argentinos retroceden. Un PISA, estamos hablando de las pruebas PISA. Que nos fue bastante mal. Para los alumnos de colegio. Y para las universidades en los rankings. El tema de los rankings es todo un tema en sí mismo. Hay mucho cuestionamiento sobre cómo se arman los rankings, porque los parámetros no todos son objetivos. El primer parámetro que se utiliza, que es la imagen institucional o repercusión, eso se hace sobre la base de consultas a algunos agentes. Y eso no guarda objetividad. Sí, algunos parámetros son objetivos, por ejemplo, cuántos premios Nobel tenés. O cuántas investigaciones tenés en marcha que hagan transferencia hacia el sector productivo. O, un parámetro más académico, cuántas menciones, cuántas revistas internacionales con referentes tenés que están en el Scopus, es decir, que están indexadas. Y cuántas menciones hacen de tus revistas. O cuántas menciones hacen de tus investigadores. Eso es un poco más objetivo. Lo que pasa es que... Pero hay parámetros muy poco objetivos. Por eso está el tema de... Yo creo que el meollo de la educación está en la escuela secundaria. Ah, por supuesto. O sea, creo que el que ha logrado traspasar eso e ingresar a la universidad, o sea que el gran problema nuestro en la educación, después Daniel me va a corregir si lo que digo es correcto o no, está en la escuela secundaria. Creo que es una de las grandes preocupaciones. Mirá, vengo... Ayer hicimos una reunión, varios rectores. Recordábamos un tema hace unos años, nos reunió todo el sistema universitario, nos reunió YPF en la conducción anterior, públicas y privadas, todas, pasamos, se trabajó un año... 130 rectores más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Algunas veces rectores. 127, creo, para ser exacta. Estamos en la reunión de directorios que daba toda la vuelta. A ver qué se podía aportar al país. Bueno, era un proyecto muy ambicioso, estaban los prolegómenos, bueno, se frustró cuando cambió la conducción, cuando vino todo este proceso de estatización, pero algunos pocos recogimos esa idea por la que habíamos trabajado, y decimos, bueno, no vamos a decir qué le aportamos al país en general, pero tomar un tema en particular. Y el tema que más nos preocupa es la transición del colegio secundario a la universidad. Ese es el tema que más desvela, te diría, hoy a las autoridades de las universidades, públicas y privadas. No, es que aparte el último año de colegio secundario, yo lo digo siempre acá en el programa, que es como un gran recreo, quinto año, o sea, entre el viaje de egresados, recaudar fondos para el viaje y qué sé yo, realmente se estudia poco y se llega a la universidad no con la preparación, porque es un cambio brusco, o sea, del colegio a la universidad en todo sentido. Y el sentimiento profundo que tiene un alumno del colegio secundario que está terminando en la etapa y no la quiere terminar, que siempre pasa. Y aparte, Gastón, se supone que el colegio te lo eligen tus papás, o sea, son muy pocos los chicos, o sea, que decían a qué colegio ir. Y la carrera es una elección de uno, o sea, personal, o sea, y para muchos es la primera elección que tienen que tomar por ellos mismos, ¿no? O sea, no es una tarea fácil, porque vos lo sabés muy bien, o sea, vocación hay muy poca gente que nace diciendo... Con el llamado. Con ese llamado y realmente son unos pocos privilegiados. Bueno, Gastón, sé que dentro de poco vas a un congreso de investigación que hace el Portal Universia, el Grupo Santander Río, y te comprometo a que vuelvas después porque el tema investigación es un tema que al menos este programa nos apasiona. Es más amplio que investigación, por supuesto que está investigación, pero también se habla de docencia y de extensión. Se habla mucho de investigación, pero se... Bueno, vos sabés... De todas las aristas de una universidad, digamos. No, y reúne a... Tenía que casi todos los rectores de Hispanoamérica y algunos de otros lugares del mundo que van también, que asisten. Nos hemos decidido hacer un programa entero sobre el tema, o sea, invitando por supuesto a la gente que convoca para el congreso y varios rectores para que nos cuenten las conclusiones del congreso. Así que nos vamos a ver prontito. De acuerdo. Bueno, ustedes no se vayan, que el programa sigue. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana www.uai.edu.ar En futuro sos vos. Un ratito. No, tu me marinas, que el..? No, tu me marinas. No, tu me gem да tu. Un ratito.